Gracias. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Solicitamos su atención a las siguientes recomendaciones de seguridad. Bienvenidos a la Universidad de La Sabana. Nos encontramos en el auditorio del edificio Ad Portas. Solicitamos su atención. Por favor, tenga presentes las siguientes recomendaciones en caso de emergencia. Conserve la calma. Manténgase en su lugar mientras recibe las indicaciones de la Brigada de Emergencias. Si tiene capacidades diferentes, solicite ayuda. En caso de incendio, aléjese de la zona de riesgo. En caso de sismo, aléjese de elementos que puedan caer. Manténgase en su ubicación y proteja su cabeza con las manos. Evite obstruir pasillos y puertas. En caso de evacuación, ubique la salida de emergencia más cercana y diríjase hacia ella. Transite con precaución. Evite correr. Evite devolverse. Evite llevar objetos pesados. En caso de humo, desplácese a ras de piso, cubriéndose su boca y nariz. Una vez salga del auditorio, siga las señales de ruta de evacuación que lo guiarán hacia el punto de encuentro más cercano. Al llegar al punto de encuentro, siga las recomendaciones del equipo de emergencias. Regrese al auditorio solo si es permitido y únicamente cuando le sea indicado. Dando cumplimiento al establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales, le informamos que durante la ceremonia se realizarán capturas fotográficas y de video que se podrán publicar en diferentes medios de comunicación de la universidad y externos, con la única finalidad de guardar memorias y realizar la difusión del mismo. Para ello, pedimos su autorización, la cual se entenderá otorgada con su presencia en el evento. También les informamos que a partir de este momento se está realizando la transmisión por streaming a través de la página web de la universidad, www.unisabana.edu.co. Allí podrán participar con el numeral Grados Unisabana y compartir sus comentarios sobre la ceremonia. Le recomendamos colocar sus celulares en modo silencio y, por favor, pongámonos de pie para el ingreso de la mesa directiva de los directores de doctorado, maestría y especializaciones. Pueden tomar asiento. ¡Gracias! Maestría en pedagogía, maestría en pedagogía e investigación en el aula, maestría en asesoría familiar y gestión de programas para la familia, especialización en gerencia de la comunicación organizacional y especialización en gerencia educativa. Nos acompañan en la mesa directiva, señora secretaria general, doctora Adriana Marcela Ordóñez Martínez, señor decano de la Facultad de Educación, doctor Diego Efraín Rodríguez Cárdenas, señor decano de la Facultad de Comunicación, doctor Manuel Ignacio González Bernal, señora directora de Registro Académico, doctora Sonia Noreña González. También nos acompañan los siguientes directores de programa, maestrías y especializaciones, a quienes rogamos el favor de ponerse de pie al ser nombrados. Señora directora del Doctorado de Educación, doctora Rosa Julia Guzmán Rodríguez. Señor director del Doctorado de Comunicación, doctor Víctor Manuel García Perdomo. Señora directora general de Maestrías y Especializaciones de la Facultad de Educación, doctora Ana María Ternet de Sanper. Señora directora de la Maestría en Comunicación Estratégica, doctora Adriana María Ángel Botero. Señora directora de la Especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional, doctora Diana Victoria Vargas Pedraza. Señora jefe de Departamento de Dinámica Interna de la Familia, doctora Aida Milena Casadiego Ordóñez. Queremos dar un caluroso saludo a los graduados que reciben su diploma, así como a sus familiares y amigos que nos acompañan desde casa o en la universidad. El programa de la ceremonia es el siguiente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, palabras del señor decano de la Facultad de Comunicación, doctor de la Facultad de Comunicación Manuel Ignacio González Bernal. Tercero, graduación de estudiantes de doctorado con reconocimiento por su excelente trayectoria académica y profesional. Cuarto punto, graduación de estudiantes de maestría con reconocimiento por su excelente trayectoria académica y profesional. Y después, graduación de estudiantes de maestría. Quinto punto, graduación de estudiantes de especialización con reconocimiento por su excelente trayectoria académica y profesional. Y a continuación, graduación de estudiantes de especialización. Sexto, palabras de agradecimiento en nombre de todos los graduados a cargo de Ángela María Lopera Molano, graduada del doctorado en Comunicación. Séptimo, lectura del acta de grado 2492 a cargo de la señora directora de registro académico, doctora Sonia Noreña González. Octavo, intervención musical. Noveno, caudea musíritur, himno universitario. Y décimo, fin de la ceremonia. Primero, himno nacional de la República de Colombia, a cargo de integrantes del coro de estudiantes de la Universidad de La Sabana, bajo la dirección de la maestra Magda Lorena Beltrán Garavito, coordinadora musical de bienestar universitario y experiencia del estudiante. Además, directora del coro de estudiantes de la Universidad de La Sabana. Nos acompaña en el piano el maestro Diego Alexander Claros López. ¡Gracias! 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 Pueden regresar a sus asientos. Segundo, palabras a cargo del señor decano de la Facultad de Comunicación, doctor Manuel Ignacio González Bernal. ¡Gracias! 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 Para nuestra universidad, para la sabana, el principal reto en este momento es avanzar con paso firme en su proceso de transformación institucional que arrancó hace cinco años. A través de este proceso, la universidad pretende articular de manera decidida el quehacer universitario con las problemáticas y oportunidades que hay en el entorno, poniendo a disposición de los actores sociales, las capacidades de la institución y a la vez generando aprendizajes que fortalecen nuestros procesos de investigación, de docencia y permiten ampliar nuestro impacto positivo en la sociedad. En otras palabras, los retos políticos, sociales, ambientales por los que atraviesa Colombia y el acelerado proceso de transformación tecnológica que caracteriza en el mundo de hoy, constituyen un escenario lleno de oportunidades para que aprendamos como institución, aportemos talento, profesores, estudiantes, graduados como todos ustedes y además aportemos soluciones innovadoras y de alto impacto a los problemas que el mundo tiene desde todos los campos del conocimiento. José María Torralba, un reconocido profesor de la Universidad de Navarra, en su libro Una educación liberal, formula una pregunta pertinente para el momento histórico que hoy vivimos. ¿Quién es el responsable de que las cosas cambien en una sociedad? Y la respuesta que mucha gente, todos nosotros seguramente en algún momento hemos dado, es los políticos, el gobierno, el Estado. Torralba dice, sin pretender quitarle la responsabilidad a los políticos, pues porque ese es su trabajo, yo me atrevería a decir que en este aspecto tan responsable o más lo es la institución universitaria. Sus campos reciben cada año a los nuevos ciudadanos y a los futuros dirigentes que están encargados de esa transformación social. Precisamente, además en edades que son decisivas para el desarrollo y para la madurez, para la cimentación de cosas tan importantes como los valores. Queridos graduandos, tener la oportunidad de cursar una maestría, una especialización o un doctorado en la Universidad de La Sabana, implica ser parte activa de este proceso de transformación institucional. Estar dispuestos a trascender las motivaciones personales, que son válidas por supuesto, y conectarse también con lo que el país necesita. Estar dispuesto a desarrollar capacidades que ustedes tienen, que han desarrollado durante este proceso académico, para ponerlas a disposición del país que necesita sobreponerse a adversidades y solucionar retos que hacen parte de su realidad. Tengan la seguridad de que para este propósito, La Sabana siempre será un aliado incondicional en el que podrán apoyarse para impulsar sus causas y proyectos encaminados a hacer de Colombia una nación más próspera e equitativa. La investigación desarrollada por Ángela Lopera, Apropiación Social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con asociaciones de pequeños productores agrícolas del Tolima, es un buen ejemplo de lo que pretende la universidad en su proceso de transformación. Esta tesis doctoral se enfoca en la comprensión y solución de un problema real de una comunidad, apoyándose en conocimiento teórico relevante de primer nivel y actualizado, y apoyándose también en metodologías y herramientas de investigación rigurosas, todo en el marco de la conciencia de un proceso de transformación tecnológica que atraviesa todas las capas de la sociedad. En términos de nuestro rector, líder de la transformación, el de Ángela es un proyecto con relevancia práctica y con alto impacto tangible. Álvaro González Alorda, reconocido consultor en procesos de transformación, sostiene que cientos de veces todos nos jugamos la vida en las conversaciones diarias, en las que tenemos y en las que no tenemos, en las que queremos y en las que evitamos, en aquellas a las que no les damos las posibilidades de que sucedan. Por eso, una de las misiones más importantes de la universidad es la de enseñar a dialogar, escuchar a los demás y expresar el propio parecer. Una universidad ha de ser un espacio seguro en el que todas las opiniones puedan expresarse, toda vez que la educación humanista liberal como la que ofrecemos debe garantizar en quienes se forman sabiduría, juicio e interés por la verdad. Este mensaje es pertinente para todos los que estamos presentes en este acto de graduación, educación, pero tal vez de manera especial para aquellos que nos dedicamos a formar las nuevas generaciones, a los educadores. La conversación, que además también debemos fomentar con entusiasmo al interior de nuestros hogares, como bien lo saben los graduados del Instituto de la Familia, aquella basada en valores y principios, es además el mejor escenario para que las inquietudes, las ideas y los proyectos afloren y desde el seno de la familia se proyecten hacia la sociedad. Queridos graduandos, felicitaciones por esta etapa que culminan. Los invitamos a que se mantengan cerca de la universidad, a que conservemos la nutrida y productiva conversación en torno a los temas que nos vinculan como miembros de la sociedad, comunicadores, educadores y formadores de familia. Recuerden estas palabras del Papa Francisco. Con su saber, paciencia y dedicación, sigan siendo artesanos de los hombres y las mujeres del mañana. Para todos ustedes, de todo corazón, una felicitación y un agradecimiento por haber pasado estos años con nosotros en la Universidad de La Sabana y éxitos en esa vida próspera que los espera. Muchas gracias. La Universidad de La Sabana, en su proceso de transformación digital, comenzó a emitir los diplomas de grado, actas y distinciones de manera digital a partir de mayo del 2021. Los graduandos reciben, tanto de manera física como digital, su diploma de grado. A continuación, los invitamos a ver el siguiente video y conocer cómo es este proceso de transformación digital. La Universidad de La Sabana y por la Día, la Universidad de La Sabana y... Gracias por ver el video. 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 En esta ceremonia se otorgarán los siguientes reconocimientos por su excelente trayectoria académica y profesional. los escudos, el director correspondiente. Les pedimos el favor a todos los directores de programa que permanezcan de pie. A continuación, nombraremos a los estudiantes quienes se gradúan con reconocimiento por su excelente trayectoria académica y profesional. Les pedimos el favor que tengan en cuenta la marcación en el escenario. Es una X con cinta gris, donde harán su paso en cámara, donde está nuestra compañera que tiene la mano levantada. Ahí, por favor, levanta su diploma o sonríen a la cámara para la transmisión streaming. La Universidad de La Sabana confiere el título de doctora en comunicación en esta primera promoción a la estudiante que mencionaremos a continuación, quien recibe reconocimiento por estudiante distinguido. Entrega el diploma el decano de la Facultad de Comunicación, doctor Manuel Ignacio González Bernal. Entrega el escudo el director del doctorado en comunicación, doctor Víctor Manuel García Perdomo. Ángela María Lopera Molano. La Universidad de La Sabana confiere el título de doctor en educación al estudiante que mencionaremos a continuación, quien recibe reconocimiento por tesis cum laude. Entrega el diploma el decano de la Facultad de Educación, doctor Diego Efren Rodríguez Cárdenas. Entrega el escudo la directora del doctorado en educación, doctora Rosa Julia Guzmán Rodríguez. Edwin Yesid Molano Franco. Pedimos un aplauso para los estudiantes que se graduaron con reconocimiento por su excelente trayectoria académica y profesional. Cuarto, graduación de estudiantes de maestría con reconocimiento por su excelente trayectoria académica y profesional. La Universidad de La Sabana confiere el título de magíster en dirección y gestión de instituciones educativas y especialista en gerencia educativa. Al estudiante que mencionaremos a continuación, quien recibe reconocimiento por trabajo de grado meritorio. Entrega el diploma la señora secretaria general, doctora Adriana Marcela Ordóñez Martínez. Entrega el escudo la directora general de maestrías y especializaciones de la Facultad de Educación, doctora Ana María Ternet de Sanper. César Sebastián Belandia Onzaga. La Universidad de La Sabana confiere el título de magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia. Al estudiante que mencionaremos a continuación, quien recibe reconocimiento por estudiante distinguido. Entrega el diploma la señora secretaria general, doctora Adriana Marcela Ordóñez Martínez. Entrega el escudo la jefe del departamento de dinámica interna de la familia, doctora Aida Milena Casadiego Ordóñez. Lady Joana Buya Obando. Para las siguientes maestrías se entrega el diploma el decano de la Facultad de Educación. Entrega el escudo la directora general de maestrías y especializaciones de la Facultad de Educación, doctora Ana María Ternet de Sanper. La Universidad de La Sabana confiere el título de magíster en desarrollo infantil a las estudiantes que mencionaremos a continuación, quienes reciben reconocimiento por trabajo de grado laureado. Diana María Mendoza Barajas. Daisy Lorena Soto Ramírez. La Universidad de La Sabana confiere el título de magíster en dirección y gestión de instituciones educativas a los estudiantes que mencionaremos a continuación, quienes reciben reconocimiento por trabajo de grado laureado. David Josué Mora Ramos. James Alberto Barrera Sánchez. Quien quiere hacer un homenaje a su hija Natalia Barrera Torres, que falleció mientras cursaba primer semestre del programa de licenciatura en educación infantil en la Universidad de La Sabana. Señores de la mesa directiva, graduandos, señores y señoras. Agradezco profundamente este espacio que el doctor Javier y la Universidad me ha brindado para manifestarles mis sentimientos que embargan lo más profundo de mi ser y de mi corazón y es el dedicarles este triunfo a mi hijo a mi hijo Natalia, que por ella y la universidad hoy recibo este título, pero a la vez también mis agradecimientos a la universidad por honrar en este pequeño momento a mi hija, quien está en un sueño muy profundo y que con mucha ilusión quería también graduarse de su licenciatura en pedagogía infantil y aunque no la voy a ver ni la veremos graduarse físicamente, hoy con Diana, su mamá, quien está aquí también presente y con el título que me confieren también le dedico el servicio a la educación en su memoria a todos los niños, a los jóvenes de Colombia y honro su nombre para que esta nación puedan tener personas tan especiales como fue Natalia y llevar en nuestro corazón esta universidad tan hermosa, la Universidad de La Sabana. Muchísimas gracias. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Innovación Educativa mediada por TIC a los estudiantes que mencionaremos a continuación, quienes reciben reconocimiento por trabajo de grado laureado. Enrique Carlos Huelvas Polo. Nancy Yolanda Rojas Arenales. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Asesoría Familiar y Gestión de Programas para la Familia a la estudiante que mencionaremos a continuación, quien recibe reconocimiento por trabajo de grado laureado. Entrega el diploma la señora Secretaria General. Entrega el escudo la jefe del Departamento de Dinámica Interna de la Familia. Diana Benavides Pimiento. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Comunicación Estratégica al estudiante que mencionaremos a continuación, quien recibe reconocimiento por trabajo de grado meritorio. Entrega el diploma el decano de la Facultad de Comunicación. Entrega el escudo la directora de la maestría en Comunicación Estratégica, doctora Adriana María Ángel. Valentina Lozano Campos. Para las siguientes maestrías se entrega el diploma el decano de la Facultad de Educación. Entrega el escudo la directora general de maestrías y especializaciones de la Facultad de Educación. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Desarrollo Infantil a la estudiante que mencionaremos a continuación, quien recibe reconocimiento por trabajo de grado meritorio. Juliana Marcela Rangel Barajas. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Autodirigido a los estudiantes que mencionaremos a continuación, quienes reciben reconocimiento por trabajo de grado meritorio. Lady Tatiana Giraldo Marroquín. Fabián David Guisa Pinzón. Lina Fernanda Marín Valencia. Sara Isabel Montoya Tobón. ¡Gracias! 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 Lady Juliet Ospina Tobar. Se hace entrega del diploma a su señora madre, la señora María Leida Tobar Moreno. ¡Gracias! 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 Joan Camilo Ovalle Giraldo. Mauricio Julián Quintero Peñuela. Se hace entrega del diploma a su señor padre, el señor Jairo Quintero Abello. Mayron Leonardo Reyes Calderón. Nathalie Ruge Laverde. Yudi Caterin Silva Bolaños. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas a los estudiantes que mencionaremos a continuación, quienes reciben reconocimiento por trabajo de grado meritorio. Nora Esperanza González Cortés. Ivana Talia de los Ángeles Prieto Cojo. Carlos Andrés Ramírez Fierro. Álvaro Andrés Rodríguez Molano. Otoniel Andrés Tello Avilla. Karen Vanessa Torres Sarmiento. Tania Gisela Torres Sarmiento. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Innovación Educativa mediada por TIC. A los estudiantes que mencionaremos a continuación y quienes reciben reconocimiento por trabajo de grado meritorio. Paula Andrea Acosta Jácome. Oscar Arturo Sierra Plazas. Oscar Arturo Sierra Plazas. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Pedagogía al estudiante que mencionaremos a continuación, quien recibe reconocimiento por trabajo de grado meritorio. Cindy Constanza Cortés Macías. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Pedagogía e Investigación en el Aula al estudiante que mencionaremos a continuación, quien recibe reconocimiento por trabajo de grado meritorio. Daniel Alejandro Contreras Castro. Daniel Alejandro Contreras Castro. Quienes reciben reconocimiento por trabajo de grado meritorio. Entrega el diploma la Secretaria General. Entrega el escudo la Jefe del Departamento de Dinámica Interna de la Familia. Dora Aleida Gantiva Rueda. Rueda. Derli Marcela Lagos Penagos. William Sebastián Muñoz Rojas. Pedimos un aplauso para los estudiantes que se graduaron con reconocimiento por su excelente trayectoria académica y profesional. A continuación, graduación de estudiantes de maestría. Para las siguientes maestrías se entrega el diploma el decano de la Facultad de Educación y entrega el escudo la directora general de maestrías y especializaciones de la Facultad de Educación. La Universidad de la Sabana confiere el título de Magister en Desarrollo Infantil a la estudiante que mencionaremos a continuación, María José Vargas Grajales. La Universidad de la Sabana confiere el título de Magister en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Autodirigido a los estudiantes, a las estudiantes que mencionaremos a continuación, Valeria María Erazo Ibarra. La Universidad de la Sabana confiere el título de Magister en Desarrollo Infantil a la Comunicación y a la Universidad de Madrid. La Universidad de la Sabana confiere el título de Magister en Desarrollo Infantil a la Universidad de Madrid. Ingrid Juliet Roa Boveda. Jessica Patricia Rodríguez Carrillo. Aniceta Calena Williams. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Jennifer Alejandra Alarcón Delgado. John Freddy Alarcón Ramos. Cindy Diana Galindo Buya. Norelvis Joana Mena Iguarán. José Alejandro Molano Bello. María Paula Moreno Valencia. Ana María Pinzón Lozano. Lina Juliana Rodríguez Pérez. Alexandra Sandoval Albán. Alexandra Sandoval Albán. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Innovación Educativa mediada por TIC a las estudiantes que mencionaremos a continuación. Luz Ángela Guerra Jiménez. Alexandra Jiménez Villegas. Laura Yamile Mena Gómez. Laura Yamile Mena Gómez. La Universidad de La Sabana. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Pedagogía a las estudiantes que mencionaremos a continuación. Harrison Eduardo Castañeda Montero. Ana Milena Gaviria Verdugo. Wilber Fabián Gerandino Anacona. María Yolanda Medina Gallardo. Lilian Janet Medina Romero. Lilian Janet Medina Romero. Adriana Murcia Durán. Adriana Murcia Durán. Francisco Humberto Zambrano Escorcia. La Universidad de La Sabana. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Pedagogía e Investigación en el Aula a las estudiantes que mencionaremos a continuación. John Alexander Correa Sánchez. Paola Catalina Torres Carrillo. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Asesoría Familiar y Gestión de Programas para la Familia a las estudiantes que mencionaremos a continuación. Entrega el diploma la señora secretaria general. Entrega el escudo la jefe del departamento de Dinámica Interna de la Familia. Estefanía Bedoya Salazar. Nadie Bepaola Calderón Cifuentes. Nadie Bepaola Calderón Cifuentes. Laura Caterin Castillo Castañeda. Viviana Carolina Cortés Cruz. Anjita Tiana Díaz Moncada. Anjita Tiana Díaz Moncada. ¡Aplausos! 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 Diana Jimena Espinel Prada. Sheila Evelyn Herrera Gámez Diana Selmira Méndez Rojas A continuación, graduación de estudiantes de especialización con reconocimiento por excelente trayectoria académica y profesional. La Universidad de La Sabana confiere el título de Especialista en Gerencia de la Comunicación Organizacional a las estudiantes que mencionaremos a continuación, quienes reciben reconocimiento por estudiante distinguido. Entrega el diploma el decano de la Facultad de Educación. Entrega el escudo la directora de la Especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional, doctora Diana Victoria Vargas Pedraza. Ingrid Lorena Cárdenas Sánchez. Juan Pablo Cruz Clavijo. Paola Reynoso Chávez. Aplausos. 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 Luis Andrés Solano Vega La Universidad de La Sabana confiere el título de Especialista en Gerencia Educativa a los estudiantes que mencionaremos a continuación, quienes reciben reconocimiento por trabajo de grado meritorio. Entrega el diploma el decano de la Facultad de Educación y entrega el escudo la Directora General de Maestrías y Especializaciones de la Facultad de Educación. Dayana Zuley Ariza Ariza José Nicolás Díaz Velázquez Vanessa Patricia Gómez Numa Jason González Pinzón Marlene Janet Martínez Sánchez Adriana Rocío Orjuela Orjuela Diana Carolina Rincón Pineda Pedimos un aplauso para los estudiantes que se graduaron con reconocimiento por su excelente trayectoria académica y profesional. A continuación, graduación de estudiantes de especialización. La Universidad de La Sabana confiere el título de Especialista en Gerencia de la Comunicación Organizacional a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Entrega el diploma el decano de la Facultad de Educación. Entrega el escudo la Directora de la Especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional. Daima Edith Cárdenas Vaca Tatiana Devia Guzmán Laura Alejandra Huertas Zastoque Ana María Leal Cárdenas Ana María Leal Cárdenas María José Lebro Cárdenas Zaydi Lorena Montaña Rodríguez Melisa Montaña Acuña Montoya Acuña Manuela Morales Prieto Diana Gabriela Pinzón Santana Lady Marcela Romero Sarta Lady Marcela Romero Sarta La Universidad de La Sabana confiere el título de Especialista en Gerencia Educativa a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Entrega el diploma el decano de la Facultad de Educación. Entrega el escudo la Directora General de Maestrías y Especializaciones de la Facultad de Educación. Rubén Darío Arenas Arias Emiliano Antonio Arevalo Gaitán Yolima Yanet Armero Henao Noris Barajas Mota Noris Barajas Mota Daira Juliana Camacho Rodríguez Magda Pilar Castillo Sánchez Víctor Hugo Franco Rodríguez Andrea Carolina Morales Santamaría Oscar Alberto Ocampo Caicedo Oscar Alberto Ocampo Caicedo Oscar Alberto Ocampo Caicedo Carlos Facheni Olarte Torrealba María del Pilar Páez Casagua María del Pilar Páez Casagua Sonia Patricia Páez Casagua Freddy Sebastián Amprieto García Karol Silva Rico Karol Silva Rico Carmen Cecilia Zora Sánchez Carmen Cecilia Zora Sánchez Este diploma simboliza el esfuerzo que cada uno de ustedes ha realizado durante varios años junto a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento los invitamos a ponerse de pie mirando a sus familiares y a las cámaras con su diploma en alto para ofrecerlo en honor a sus familias e invitados bienvenidos a la gran familia de graduados de la Universidad de La Sabana karol Saludos 付or Regresemos a nuestros asientos, por favor. Sexto, palabras de agradecimiento en nombre de todos los graduados a cargo de Ángela María Lopera Molano, graduada del doctorado en Comunicación. Señora Secretaria General, doctora Adriana Marcela Ordóñez Martínez, señor decano de la Facultad de Educación, doctor Diego Efren Rodríguez Cárdenas, señor decano de la Facultad de Comunicación, doctor Manuel Ignacio González Bernal, señora Directora de Registro Académico, doctora Sonia Noreña González, autoridades académicas, apreciados compañeros, apreciadas familias, señoras y señores. En 1992, el escritor mexicano Octavio Paz señaló lo siguiente en una entrevista, abro comillas, el futuro no está escrito, pero sí está inscrito, no está escrito porque no existe todavía, pero está inscrito porque ya está en nosotros, como una posibilidad, como un proyecto, como un deseo. Pero esa posibilidad, ese proyecto, ese deseo, siempre se enfrenta a lo que llamamos el azar. Y el azar es la sorpresa, es aquello que no estaba previsto, que no estaba en nuestro proyecto, en nuestra posibilidad, en nuestro deseo, cierro comillas. Me interesa destacar esta cita de Octavio Paz por tres aspectos. El primero, el futuro, nuestro futuro, como una posibilidad, un proyecto, un deseo que desde ya está inscrito en nosotros. El segundo aspecto es el azar. Sin el azar no habría sorpresa, no haría del futuro una apuesta para la vida. Por último, el asombro con el que quiero finalizar este discurso. Mucho antes de iniciar mis estudios de doctorado, o incluso antes de haber tomado la decisión de estudiar un doctorado, me citaron a una reunión en la universidad en la que trabajo, sin decirme previamente de qué se trataba o qué debía llevar preparado para la conversación. Este desconocimiento aumentó la tensión que me generaba el encuentro con las personas que estarían allí y decidí llevar información de todo tipo, actualizarme sobre los datos y avances del programa académico que estaba a mi cargo. Sin embargo, cuando llegué, mi sorpresa fue aún mayor. El tema de la conversación era yo. La pregunta central eran mis expectativas profesionales en dicha institución. Era básicamente una pregunta sobre lo que yo esperaba para mi futuro. Si previamente me angustaba el hecho de no saber a qué me enfrentaba, ahora estaba aún más preocupada porque no tenía informes o datos actualizados sobre lo que yo, Ángela, esperaba para mi futuro profesional. Qué difícil pregunta para responder. Lo más curioso de todo es que esa misma pregunta apareció recientemente en una nueva conversación con una persona diferente, justo ahora que terminé mis estudios. Las respuestas que surgen de mí, tanto en ese momento, hace seis años, como recientemente, no fueron lo que quisiera haber dicho. En esa conversación señalé, sin mucho pensarlo, casi que diría que improvisaba, que sí quería hacer un doctorado. La persona que estaba conmigo en ese momento me dijo lo siguiente, estudiar un doctorado es una convicción. Por supuesto, yo no entendí esa afirmación hasta que tomé la decisión de estudiar el doctorado en comunicación. Definitivamente el futuro ya estaba inscrito en mí, porque en mis palabras ya estaba expresado el deseo de seguir estudiando y esa respuesta de la breve historia a la que aludo es la que me trajo también aquí, a este lugar, a este encuentro con todos ustedes, que también celebran su graduación en los diferentes posgrados que han optado como decisión de vida. Estamos viviendo los futuros que una vez pensamos, planeamos o soñamos. Estudiar un doctorado es una convicción porque te pone a prueba a ti mismo, pone al límite tus fortalezas y te invita a superar debilidades. Para mí, se convirtió en una convicción porque me enfoqué en la vida, en mi familia y en el conocimiento. Ahora, si alguien me hace la pregunta sobre si debería o no estudiar un doctorado, mi respuesta es la que me dieron en aquel entonces. Estudiar un doctorado debe ser una convicción porque te lleva a priorizar el conocimiento, el diálogo, el debate entre pares, pero este es un conocimiento que construyes con los demás, a partir del reconocimiento de las realidades y perspectivas de vida de los otros. Es el conocimiento que construye y transforma a la sociedad y que no deja de pensarse para ser cada vez mejor, para aportar cada vez más. Ninguno de nosotros desconoce la realidad que vivimos en nuestro país, las desigualdades y violencias que se han insertado en la sociedad colombiana. Espero que ninguno de nosotros desconozca tampoco que somos un país diverso y quienes, como yo, vivimos en las regiones de Colombia, sabemos de las múltiples luchas que tienen las comunidades. Por estas razones, me siento orgullosa de haber culminado un posgrado, porque sé que si en los últimos 16 años he dedicado mi vida a formar jóvenes universitarios, estoy convencida de que la educación y la investigación nos pueden permitir generar aportes reales para transformar la vida de muchos. nuestros conocimientos no pueden quedarse atrapados, sino que deben conectarse con las necesidades de los demás y aportar para garantizar el bienestar y mejorar la calidad de vida. Sé que muchos de ustedes están graduando de posgrados de la Facultad de Educación. Creo que todos sabemos la importancia que tiene para una sociedad que nuestras aulas se transformen e impacten realidades. Así como quienes nos graduamos de la Facultad de Comunicación y del Instituto de la Familia, sabemos que el conocimiento, así como nuestra experiencia de vida, debe ponerse al servicio de los demás y agregaría también al servicio primero de quienes lo necesitan y para el beneficio colectivo. Una de las mejores experiencias de mi tesis doctoral fue el haber trabajado con campesinos, encontrarme con ellos, reconocer sus alegrías y frustraciones, ser reconocida como parte de ellos y verlos cambiar sus prácticas comunicativas alrededor del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en lugares en los que no hay conectividad y los procesos agrícolas se ven afectados por la ausencia de procesos formativos, participativos y contextualizados. Debo reconocer que yo también cambié en el encuentro y vínculo con ellos. Si ahora alguien me pregunta por mi futuro, la respuesta es esta. Quiero seguir compartiendo mis conocimientos en la vida de las personas que lo requieren, desde sus intereses, no solo los míos, desde sus realidades y no solo desde la mía. No sé el azar que me depara, no sé en qué lugar estaré, pero sé que quiero seguir fortaleciendo mis conocimientos para compartirlos con otros. Y los invito a ustedes a pensar en ello, es decir, a pensar que si somos personas privilegiadas porque podemos acceder a educación de alta calidad y hemos estudiado no solo un pregrado, sino uno o varios posgrados, creo que la vida se hace más justa para todos si ponemos ese conocimiento a moverse en la vida de la gente. Pero no solo se trata de conocimientos, está también la familia y la vida. El doctorado es una convicción porque te implica sacrificar tiempo para estar en familia, pero nada de esto tendría sentido sin que mi impulso fueran mis dos pequeños hijos, quienes espero algún día más grandes entiendan la importancia o lo que significa que su mamá, una mujer, una mujer, mamá, docente, haya llegado hasta aquí. De nuevo, si alguien me pregunta ahora qué espero para mi futuro, espero estar dedicando mi vida a mí misma y a mis hijos, donde ellos puedan, así como yo, lograr alcanzar sus deseos y que prime la calidad de vida sobre otros objetos innecesarios para nuestro conocimiento, perdón, crecimiento personal. Es también una convicción de vida porque mi vida, sus vidas, se han transformado para siempre. La educación no es algo que se lleve en un título, se lleva en nuestras acciones, en nuestro corazón, en todo lo que impregnamos de nosotros mismos en la vida de otros. Este doctorado me permitió acompañar a mi padre en sus últimos meses de vida. Quien hubiera querido que estuviera aquí, sentado con ustedes. Si me preguntan qué espero para el futuro, eso, vida, para poder acompañar a mis hijos, a mis estudiantes, a mi familia. El azar, ese camino que nos lleva hacia el futuro, el que nos sorprende, nos emociona, es el que me trajo a esta universidad, a la que le debo mucho de lo que he venido hablando y al encuentro con las personas que hicieron parte de mi proceso académico y de mi proceso personal, mis amigas en la Universidad de La Sabana. El azar me puso en este lugar y creo que el azar nos pone en los lugares justos y adecuados para nosotros en los que debemos estar para lograr lo que necesitamos. Las puertas de esta universidad se abrieron para mí y cada nuevo reto que llegaba a mi vida durante estos años que estuve aquí lo asumí con disciplina, responsabilidad y por supuesto, asombro. El asombro con el que quiero finalizar este discurso. Julio Cortázar señaló que, abro comillas, el asombro es la emoción que nos recuerda que estamos vivos. Cierro comillas. El asombro lo es todo en la vida de un niño que descubre por primera vez el mundo. El asombro no debería desaparecer cuando nos hacemos adultos o cuando creemos haberlo visto, leído o conocido todo. Porque el asombro es lo que nos acompaña para descubrir nuevas formas de vida, nuevas posibilidades de futuro. Si alguien me pregunta ahora qué quiero para mi futuro, eso, no quiero estancarme en un lugar, en una posición. Quiero buscar el asombro en nuevos proyectos, en nuevas posibilidades. Los invito a todos ustedes, graduandos, familias, amigos, docentes y directivos, a no dejar de asombrarse. Y seguramente nuevas puertas se abrirán para todos ustedes en los lugares en los que el futuro los esté esperando. Ese futuro que ya está inscrito en ustedes. Les deseo a todos muchas felicidades. A continuación, lectura del acta de grado dos mil cuatrocientos noventa y dos, a cargo de la señora directora de registro académico, doctora Sonia Noreña González. Buenas tardes para todos. Universidad de la Sabana, acta de grado número dos mil cuatrocientos noventa y dos. Siendo la una PM del día veintiocho de marzo del año dos mil veintitrés, bajo la presidencia de la señora secretaria general, Adriana Marcela Ordóñez Martínez, se reunieron. El señor decano de la Facultad de Educación, Diego Efraín Rodríguez Cárdenas. El decano de la Facultad de Comunicación, doctor Manuel Ignacio González Bernal. Y la directora de registro académico de la universidad, con el fin de realizar la ceremonia de graduación de los estudiantes que se relacionan en la presente acta con los títulos anteriormente mencionados. Los graduados relacionados en la presente acta, la cual inicia con el nombre de Ángela María Lopera Molano, graduada del programa de doctorado en Comunicación, primera promoción, y finaliza con el nombre de César Sebastián Belandia Onzaga, graduado del programa de especialización en gerencia educativa, cumplieron todos los requisitos legales, conjuntamente con los contemplados en los reglamentos de la universidad, y por lo mismo se hicieron acreedores a los títulos mencionados. A continuación, se procedió a las palabras del decano de la Facultad de Comunicación, a la mención de los graduandos con reconocimientos especiales, a los graduandos de los diferentes programas, a la entrega de los diplomas, escudo por parte de los directores de programa, y a las palabras de agradecimiento en nombre de todos los graduados, a cargo de Ángela María Lopera Molano, graduada del doctorado en Comunicación. Finalmente, la directora de registro académico dio lectura al acta correspondiente, y se declaró finalizada la ceremonia. Para constancia, se firma la presente acta, a los 28 días del mes de marzo del año 2023 por, Rolando Roncancio Rachid, rector, Arianna Marcela Ordóñez Martínez, secretaria general, Diego Efraín Rodríguez Cárdenas, decano de la Facultad de Educación, Manuel Ignacio González Bernal, decano de la Facultad de Comunicación, y Sonia Noreña González, directora de registro académico. A todos nuestros nuevos graduados, a sus familias, a los invitados, a las personas que nos ven por vía streaming, muchas felicitaciones y un aplauso de nuevo para todos ustedes. Octavo, intervención musical a cargo de integrantes del Coro de Estudiantes de la Universidad de La Sabana, bajo la dirección de la maestra Magda Lorena Beltrán Galavito, coordinadora musical de Bienestar y Experiencia del Estudiante, y directora del Coro de Estudiantes de la Universidad de La Sabana. Acompaña en el piano el maestro Diego Alexander Claros López, quienes interpretarán La Piragua de José Barros, con el arreglo de Sino Yonuzas. La Piragua de E La Piragua de Estudiantes de la Universidad de La Sabana La fila más, la fila más, la fila más de mi canción. La fila más, la fila más, la fila más, la fila más. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaban en el Cesar una mirada. Que partía de un banco viejo puerto, a las bombillas de amor en Chinichá. Capoteando el vendaval se estremecía, invasible desafiaba la tormenta. La fila más, la fila más, la fila más, la fila más. La fila más, la fila más, la fila más, la fila más. La fila más, la fila más, la fila más, la fila más. La fila más, la fila más, la fila más. Era la fila más, la fila más, la fila más, la fila más. La fila más, la fila más, la fila más. La fila más, la fila más, la fila más. La fila más, la fila más, la fila más, la fila más. La fila más, la fila más. La fila más, la fila más, la fila más. 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 Décimo fin de la ceremonia. La Universidad de la Sabana invita a los nuevos directores, doctores, magísters y especialistas a seguir en contacto con la universidad a través de Alumni Sabana Comunidad de Graduados. Adjunto al diploma se hace entrega del carnet que los acredita como tales. A esta hora les deseamos una bienvenida a la gran familia de graduados de la Universidad de la Sabana. Un aplauso. Además, los invitamos a una copa de vino que ofrece la Universidad de la Sabana en honor a los nuevos graduados y sus familias. Este es un anuncio importante. Después de 20 minutos, que ustedes estén en el tercer piso del edificio Ad Portas, donde se va a llevar a cabo el brindis. Después de los 20 minutos, media hora, podrán bajar al primer piso a tomar las respectivas fotos. ¿Eso qué quiere decir? Son las 2 de la tarde, 34 minutos, aproximadamente. A las 3 en punto, o antes de las 3, pueden bajar y empezar a hacer la fila para tomar las fotografías. Recuerden, 20 minutos o media hora ya estará habilitado el primer piso para las tomas fotográficas. El orden de la salida es el siguiente. Mesa directiva. 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 los